lunes 14 de noviembre de 2022 festivo de la independencia cartagena y aquí mostramos las antenas cómo quedar estas antenas después de que las las instalan esta es la que está instalando en tierra blanca la pintan de zapote en la parte de arriba y le ponen pues toda esta parte de la antena si lo vete bien youtube si los de youtube antenas en siloé